¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que? ¿Qué me pasa? Pero si el evidente aquí es usted. Bueno, da igual. Malanchiché volvió. Distinto, pero volvió. ¡No puedo creerlo! ¡Volvió! ¡Yo sabía que volvía! ¡Y si a cara volvió! ¿Quién volvió? Malanchiché Floro. Usted me hace cosas por las noches. Todas las noches, Malanchiché. Yo quisiera que usted por un solo momento se imaginara lo que a mí me hace Floro. Bueno, pero ¿eso es bueno o eso es malo? ¡Eso es bueno! ¡Buenísimo! Imagínese usted que lo que me hace ahora antes Floro no me lo hacía. Y por eso, por eso es que es malo, porque me gusta. Yo no sé, yo no sé, Malanchiché, pero a mí me han cambiado a Floro. ¡Este no es Floro! ¿Usted no entiende lo que le quiero decir? No. Malanchiché, que antes Floro caliente me enfriaba. Y ahora frío me calienta. ¡Ay, te voy intentando! Quiere decir que antes Floro no mojaba, pero ahora empapa demasiado. ¡Mamete! Cuéntame, cuéntame qué te hacía. ¡El Menehildo! Me contará usted lo más grande. Imagínese usted que por la noche llega, me coge los pies y me empieza a chupar cada uno de los dedos del pie. ¡Como si fuera una chambelona! Una cosa así, y de repente empieza a subir. Y yo empiezo a sentir una cosa caliente, húmeda. Pero mire, ahí, ahí mismo la siento. ¡Floro! ¡No! Es lo más grande de la vida. Lo que pasa es que usted no sabe que Floro es Floro. Y con aquella lengua cogía los sellos y los pegaba de una manera. Pero bueno, yo no sé, yo insisto, es que a mí me han cambiado a Floro. No es Floro, de ninguna manera es Floro. Le cambiaron el sexo después de muerto. No, Madancheche, que lo que me da Floro ahora, antes no me lo daba. Por eso yo digo que a mí me han cambiado a Floro. El que me hace eso no es Floro. Una cosita para redondear. Sí. Este mete una morderita por la orejita. Y te echa airecito caliente así como si fuera un ratón. Y te coge y te sintotiza como si fuera una rata. ¡Lo siento ahora! ¡Está aquí! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, lo siento, sí! ¡Es una rata! ¡Una rata de dos patas! ¡Es Manejito! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí, espirto, pulón! ¡Párate ahí! ¡Yo te he dicho mil veces! ¡Párate acá! ¡Párate ahí, espirto, pulón a mí! ¡Párate ahí, espirto, pulón a mí! ¡Párate ahí, espirto, pulón a la vela! ¡Manejito! ¡Ay, Dios mío! ¡Párate ahí, espirto! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué siento! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que tiene esta bola por tu madre! ¡Es Merejito! ¡Ay, Floro, por Dios, qué rico! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, que tiene esta bola, esta bola me la dio Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!